La abuela de Nacho contó cómo enfrentaron la muerte la madre del jugador más querido de Gran Hermano. Esta exitosa edición de Gran Hermano, con su vuelta a la pantalla de Telefe, va llegando a su fin y para hacerles más llevadera la estadía a los participantes que llevan casi cinco meses encerrados la producción les dio la sorpresa de reencontrarse con algunos de sus familiares. Y fue Nacho el segundo en tener ese privilegio recibiendo la visita de su abuela materna y la expareja de su padre. En medio de lágrimas de emoción y felicidad por el reencuentro, Santiago del Moro interrumpió el emotivo momento para preguntarle a Tessy sobre la pérdida de su hija. Cabe recordar que en varias oportunidades, incluso el propio hermanito recordó en el reality el dolor que significó y significa para él la muerte de su mamá en mayo del 2022. Tessy, ¿de dónde sacás fuerzas para estar ahí bancando a tu nieto, después de todo lo que ha pasado?, comenzó a indagar el conductor de GH. A lo que la abuela de Ignacio compartió, yo soy muy Ariana. Soy una Ariana típica. De las que renacen de sus cenizas, y tengo gente muy importante para mí, como mi otro hijo y mi otro nieto. Tengo mucha familia atrás y una gran cantidad de amigos. Además de un nieto que prácticamente cría y que amo. Conmovida al hablar de su hija fallecida el pasado año y prestando a esa experiencia de exponerse ella y su historia a fin de acompañar a su nieto. Tessy continuó, por él haría muchas cosas que jamás hubiera hecho, como estar acá. Pero vale la pena, porque mi amor por él es incondicional, como por mi otro nieto. Finalmente, la mamá del mamá Nacho describió a su nieto y su humo, fue mejor compañero en el colegio. Detrás de esa denominación hay principios, hay compañerismo, hay solidaridad. Hay una noción de amistad muy fuerte y una capacidad de adaptación, de resiliencia, muy importante. El año que pasó ha sido muy difícil para la familia. Muy difícil para mí. Muy difícil para él. Muy difícil para él.